¡Muy buenas tardes a todos y a todas las argentinas que están mirando desde sus casas! Hoy es una tarde muy especial porque vamos a saber quiénes son los ganadores de los premios a la música urbana. Hay muchísima expectativa, nos están llegando mensajes de todo el país. ¿Vos de dónde nos estás mirando? Escríbilo con el hashtag MúsicaUrbana, que lo estamos leyendo. Ya están llegando los invitados. La presión en el barrio corriendo, la envidia dentro del barrio aturdiéndome. Yo sé que le duele que tenga el cielo bajo mi pie. Solimos de noche, sonando en los coches, la mata encendía. Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día. Antes no atendían el pool, ahora están me ofrecen al pool. Ella con perfume de dolce, vestida de noche, es una bandida. Son las 6 a.m. en el party, te hago truenos, tiene mari. Prendo ese necesario, talento de barrio, me siento el daddy. Vamos por la boca de safari, ya que sabemos que solo vas al barrio por capi. Mami, yo tengo al barrio, ready para darle. Yo le traje reggaeton, ya el de antes. A los viejos acuerdos, baby, como tengo cardio. Le siento Roman Riker, me la boca, viene a buscarme, bye. Te reúno, dímelo. Salimos de noche, sonando en los coches, la mata encendía. Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día. Antes no atendían el pool, ahora están me ofrecen al pool. Ella con perfume de dolce, vestida de noche, es una bandida. Me hace sentir tú pa' Shakur, baby, tú pa' Shakuzzi. Ella es diferente, no le gusta por mi music. Vamos pa' la clandest, tú tranquila. No te va a pasar ninguna, si andas con los kilas. Ando con el TRU, terremoto pa' Soku. Te reúno a los mejores jugadores del club. Big One, Tatooine, Dorao y Azul. Se escaparon estos fucking animales del sur. Y paso, haters, que la agitan. Lo estanzo como TV, haciendo la gashinita. Estamos soltando bombas pa' y no somos terroristas. Cupe, señorita, si usted quiere. Salimos de noche, sonando en los coches, la mata encendía. Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día. Antes no tendían alcohol, ahora tomo fece en alcohol. Ella con perfume de dolce, vestido de noche, es una bandida. Antes no tendían alcohol, ahora tomo fece en alcohol. Ella con perfume de dolce, vestido de noche, es una bandida. Este party no termina, na-na. Y en la casa está Argentina, mamá. Esa godía con el TRU, terremoto pa', es la que hay.